Lecturas de la Santa Misa Viernes veintiséis de enero Tercera semana del tiempo ordinario Memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo Para conducir a los elegidos de Dios a la fe Y al pleno conocimiento de la verdadera religión Que se apoya en la esperanza de la vida eterna Dios que no miente Había prometido esta vida desde tiempos remotos Y al llegar el momento oportuno ha cumplido su palabra Por medio de la predicación Que se me encomendó por mandato de Dios Nuestro Salvador Querido Tito Mi verdadero hijo en la fe que compartimos Te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre Y de Cristo Jesús Nuestro Salvador El motivo de haberte dejado en Creta Fue para que acabaras de organizar lo que faltaba Y establecieras presbíteros En cada ciudad Como te lo ordené Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Cantemos la grandeza del Señor Cantemos al Señor un canto nuevo Que le cante al Señor toda la tierra Cantemos al Señor Y bendigámoslo Proclamemos su amor día tras día Su grandeza Anunciemos a los pueblos De nación en nación Sus maravillas Alaben al Señor Pueblos del Orbe Conozcan su gloria y su poder Y tributenle honores A su nombre Reina el Señor Digamos a los pueblos Él afianzó con su poder el Orbe Gobierna las naciones con justicia Cantemos la grandeza Del Señor Aclamación antes del Evangelio Aleluya Aleluya Te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla Aleluya Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de Dios se parece A lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra Que pasan las noches y los días Y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece Y la tierra por sí sola Va produciendo el fruto Primero los tallos Luego las espigas Y después los granos en las espigas Y cuando ya están maduros los granos El hombre echa mano de la hoz Pues ha llegado el tiempo de cosecha Les dijo también ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola Lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza Que cuando se siembra Es la más pequeña de las semillas Pero una vez sembrada Crece y se convierte en el mayor de los arbustos Y echa ramas tan grandes Que los pájaros pueden anidar a su sombra Y con otras muchas parábolas semejantes Les estuvo exponiendo su mensaje De acuerdo con lo que ellos podían entender Y no les hablaba sino en parábolas Pero a sus discípulos Les explicaba todo en privado Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Celebramos hoy un día Después de la fiesta de San Pablo La conmemoración de dos De sus más excepcionales discípulos Y de sus más estrechos colaboradores Los santos Timoteo y Tito A ellos están dirigidas tres cartas Dos de las cuales Están destinadas a Timoteo Y una a Tito Estos escritos son conocidos Como cartas pastorales Porque tienen como destinatarios A dos grandes pastores Y porque más que grandes Desarrollos doctrinales Ofrecen directrices muy prácticas A fin de que tanto los pastores Como los fieles Se mantengan en la unidad de la fe Y de las buenas costumbres En el seno de unas comunidades Que apenas se iban estructurando Timoteo significa El que honra a Dios San Lucas lo menciona seis veces En los hechos de los apóstoles Y San Pablo en sus cartas Lo nombra en 17 ocasiones Además de que aparece una vez En la carta a los hebreos Él nació en listra De madre judía Y de padre pagano Hechos 16.1 Según la historia eclesiástica De Eusebio Él fue el primer obispo De Éfeso Por lo que se refiere a Tito Sabemos que era griego de nacimiento Es decir pagano Gálatas 2.3 En la carta que le dirige el apóstol Lo elogia definiéndolo como verdadero hijo Según la fe común Tito 1.4 Y en otra ocasión Lo llama compañero y colaborador Segunda de Corintios 8.23 Ulteriores noticias Lo presentan como obispo de Creta Tito 1.5 3.12 Timoteo y Tito Nos enseñan a servir al evangelio Con generosidad Sabiendo que esto puede implicar Incluso grandes sacrificios Al servicio de la iglesia de Jesucristo Tito 1.5 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 Tito 1.5